Todas las Biblias o códigos sagrados han sido la causa de los errores siguientes. 1. Que el hombre posee dos principios reales de existencia, un cuerpo y un alma. 2. Que la energía llamada mal no procede sino del cuerpo y que la razón llamada bien no procede sino del alma. 3. Que Dios atormentará al hombre durante la eternidad por haber seguido sus energías. Pero los siguientes contrarios son verdaderos. 1. El hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Aquello que llamamos cuerpo es una porción de alma percibida por los cinco sentidos, pasajes principales del alma en esta edad. 2. La energía es la única vida y procede del cuerpo y la razón es el límite o circunferencia de la energía. 3. Energía, delicia eterna. Quienes respiren su deseo son aquellos cuyos deseo es bastante débil para poder ser reprimido. 4. De este modo, el elemento restrictor o razón usurpa el lugar del deseo y gobierna al abúlico. 5. Y una vez reprimido se vuelve gradualmente pasivo hasta no ser sino la sombra del deseo. 6. La historia de esto se halla escrita en el paraíso perdido y el dominador o razón se llama Mesías. 7. Y al primitivo arcángel, capitán de la armada celeste, se le llama demonio o Satán y sus hijos son llamados pecado y muerte. 7. Más en el libro de Job, el Mesías de Milton se llama Satán, porque esta historia ha sido adoptada por ambos partidos. 8. A la razón le parece que el deseo ha sido expulsado, pero el demonio calcula que al Mesías cayó y construyó un cielo con lo que robó al abismo. 9. Así está revelado en el Evangelio donde lo vemos rogar al Padre que le envíe el consolador deseo a fin de que la razón tenga ideas para con ellas construir. 9. El Jehová de la Biblia no es sino aquel que vive entre llamas. 10. Sabe que después de su muerte, Cristo se convirtió en Jehová. 11. Pero en Milton el Padre es destino, el Hijo es razón de los cinco sentidos y el Espíritu Santo es la nada. 11. Nota. Milton escribió, prisionero cuando habló de los ángeles y de Dios, y en libertad cuando habló del infierno y los demonios, porque fue un verdadero poeta y sin saberlo del partido de los demonios. 12. Solamente puede ser santo el pecado de la revolución, porque no es constrictor y está en contra si es una revolución verdadera. 13. Está en contra de los sistemas de represión. 14. La vida fluye a través de quienes se desatan y quienes se desatan fluyen a través de sus pasiones. 15. Pasiones por el conocimiento, pasiones por la verdad, pasiones por la justicia, pasiones por el otro, pasiones por la humanidad. 15. Pasiones por la vida en general.